17,810 votos le dieron a Edwin Ballesteros la oportunidad de adquirir una de las siete curules por Santander en la Cámara de Representantes. Ese abogado especializa en recursos energéticos, asegura que su camino durante los primeros 100 días en el Congreso no ha sido fácil, sin embargo manifiesta que el hecho de trabajar por su gente, por los santandereanos, lo motiva a siempre dar lo mejor de sí. No es fácil llegar a Bogotá, venir de provincia, llegar a un cambio de vida totalmente diferente, de clima, buscar dónde vivir, cambiar incluso hasta la ropa, hasta la forma de vestir, porque uno acá se viste con una camisita, un jean, unos tenis y listo, ya es, digamos el tema es un poco diferente, pero desde que uno haga las cosas con felicidad, desde que esté luchando por trabajar por los santandereanos, por tratar de aportarle un granito de arena a buscar soluciones y uno se vuelve feliz. Y desde que uno esté feliz, desde que ame a su familia, desde que esté respetando a los demás, respetando a Dios y tratando de actuar bien, yo creo que las cosas empiezan a fluir positivamente. En el año 2010, Edwin Ballesteros intentó obtener una curula a la Cámara de Representantes, sin embargo en ese entonces recibió menos de 4 mil votos, ubicándolo en el penúltimo lugar de la lista y quedándose por fuera de representar a los santandereanos ante el Congreso. Su segundo fogueo electoral fue el pasado 11 de marzo, donde tuvo que esperar al reconteo de votos para definir si era él o su contendiente Liliana Botero. Finalmente, Edwin logró la última curula en la Cámara de Representantes por Santander y hoy cuenta cómo han sido sus primeros 100 días en el Congreso. Ha sido 100 días, no fáciles, pero que los he disfrutado, que los he vivido. Estoy conociendo una cantidad de procesos, de nuevas situaciones en la vida, cómo es el funcionamiento del Congreso, cómo es realmente los debates, cómo es atender a las comunidades en Bogotá, cuáles son las dificultades del país. Incluso tener que aceptar convivir dentro de nuestra fusión legislativa con las FARC, tener que aceptar una cantidad de cosas hoy que desde luego lo que buscan es llegar a mejores términos de convivencia en el país. Eso ha sido estos 100 días, muchas propuestas, muchas ideas que hemos generado. Estamos dentro de un partido centrodemocrático, un partido que me llena de orgullo, que cada vez me siento más feliz de estar en centrodemocrático al lado del presidente Uribe, respaldando a nuestro presidente Iván Duque, que me llena de admiración y orgullo todos los días. Durante su campaña política, Edwin Ballesteros prometió trabajar aspectos como la reactivación del empleo y la educación en Santander. Hoy, 100 días después, manifiesta que aunque no ha sido fácil el proceso, se ha avanzado significativamente. Hemos ido avanzando. Primero, la propuesta de reactivación económica de empleo, de generación de oportunidades y de inversión para el área metropolitana de Bucaramanga es el Distrito Tecnológico. Ya nos hemos reunido con la ministra de las TIC para poderles entregar ya el documento final que le permita lograr a la metropolitana de Bucaramanga esos beneficios que reactiven el empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Igualmente, para el Magdalena Medio, también una figura especial con un cómpis que le permita hacer honor a esa vocación petrolera, agropecuaria, de desarrollo turístico por el río Magdalena, pero que también lo saque de esa crisis, esa problemática que tiene de empleo, crisis de la familia, todos esos suicidios de todos esos muchachos últimamente. Y desde luego el sector agropecuario. Estamos ya a puertas de presentar la ponencia para el seguro agropecuario. El seguro agropecuario va a ser esa oportunidad que van a tener nuestros pequeños productores de formalizarse, pero también de proteger ese esfuerzo que hacen durante meses o años en los cultivos en sus tierras. Eso va en muy buen camino. Ya tenemos meses de trabajo con el ministro de Agricultura y desde luego que estamos esperando ya presentar la ponencia para poderle dar esa buena noticia a Santander. Su primer fogueo electoral le permitió que el hoy senador Richard Aguilar lo convirtiera en su asesor político mientras ocupó el primer cargo del departamento. Además, lo encargó de la creación de la empresa de servicios públicos de Santander, empresa encargada de determinar el proceso de construcción de la batanera, represa del municipio de Vélez que finalmente solucionaría la problemática de agua potable que por años han tenido los veleños. Lamentablemente, el 7 de junio de 2016, cuando se inició el llenado de la represa, la infraestructura colapsó y aproximadamente 150 familias fueron afectadas por inundación. Hoy, Edwin Ballesteros, quien sería el gerente de la ESAN en ese entonces, habla de lo sucedido y de la investigación que desde el mes de mayo abrió la Procuraduría en su contra por esa situación. Nosotros hemos estado muy pendientes de todo ese proceso, pero también hemos demostrado hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Nosotros recibimos esa obra en más del 90 y algo por ciento, casi en el 95 por ciento de ejecución. La recibimos para la liquidación, eso le hemos hecho a la Procuraduría General de la Nación. Es una obra que venía desde el año 2011 y que esperamos desde luego que haya la mayor objetividad e imparcialidad para que se puedan sacar obviamente ya las responsabilidades definitivamente por los órganos de control. Pero también quiero dejar claro, ese proceso lo han satanizado, le han dado una visión que ha faltado a toda la objetividad. Yo estoy seguro que ninguna de las personas que intervinieron antes del 2014, ninguno de ellos tuvieron la intención de ir a dañar esa obra que además era una solución para todos los veleños. Yo le he solicitado al gobierno, se lo he solicitado al Ministerio de Vivienda allá y también se lo hemos solicitado a la Gobernación de Santander que propongamos la solución. Que no nos quedemos en el problema porque después de junio, de hace ya dos años que sucedió el problema, no ha habido la primera solución que se le propongan a los veleños para llevarles el agua. Primero, es obviamente demostrar que no tenemos ninguna responsabilidad, pero además ayudar a proponer cuál va a ser la solución que definitivamente le entregue agua a esa comunidad tan berraca que tanto lucha todos los días como son los veleños. Su nuevo rol como representante a la Cámara lo llena de felicidad porque asegura está trabajando por los santandereanos, por su provincia y por su departamento. Sin embargo, tener que alejarse de su familia ha sido lo más difícil que en estos 100 días ha tenido que afrontar. Por eso aprovecha cada minuto libre para compartir con su esposa y sus dos pequeñas hijas. Me hacen mucha falta, mucha. Hace unos días que fue la semana de receso, yo dije, lo dije en redes, fue mi mejor semana porque estaba trabajando y las tenía ellas allá al lado mío, las veía en la mañana, en la noche llegaba y las encontraba. Darles calidad de tiempo, hacerles el desayuno en la mañana, de hacer mucha propuesta de cosas que les gustan, de ir a cine, de ir a un parque, de terminar las tareas que les hagan falta. Sea lo que sea, no importa, así estemos en la casa, pero que puedan tener esos raticos, esas horas que sean dedicadas exclusivamente a ellas, igual que a mi esposa. Finalmente, Edwin Ballesteros se compromete a demostrar que cada uno de sus días en el Congreso serán dedicados a luchar y trabajar por sus coterráneos, los santandereanos. Por lo que más nos íbamos a esforzar era porque cuando ellos prendían el televisor y nos escuchaban en el Congreso, dijeran dentro de sí, hombre, no perdimos el voto por Edwin Ballesteros. Y hacerle cambiar esa percepción que tiene la gente y el país de que los congresistas no trabajan. Los congresistas sí trabajamos, o por lo menos nosotros. Y estoy seguro que muchos de los santandereanos y muchos de los congresistas colombianos, que son en su gran mayoría nuevos, están moviendo a trabajar, a cambiar la historia del Congreso y ayudar a proponer para que Colombia se convierta en esa potencia que tiene que ser y luego Santander también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!